Con toda la actitud, la fiesta de México, Guajaca, Veracruz, Istmo, Valle Centrales. ¿Cómo nos vamos? Puede ser como que ya estamos más esperadas, ¿no? Como que ya le vamos tocando la planta. Como que ya le vamos, siempre. Con ritmo más. Que le dan sonidos latinos. Ese es el que lo hacen. ¡Le gusta, la fiesta, 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 la fiesta. ¡Aquí está, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. ¡Y eso! ¡Saludos a todos los sí! ¡Lustros bienes! ¡Puebla! ¡Viva! ¡Arranza! ¡Ay, no soy el porcar de lima de Jesús! ¡Este es el que nos conozca a vos! ¡Uno me sigo! Encuentros juntos, aventuras se van a ir a mí Esta música se ayuda a buscar el cuerpo ¡Arita! Voy por porque ya me estás a hacer cero sin parar ¡No estás a su carita! ¡No estás a su carita! ¡No hay pa' ver! ¡No hay pa' ver! ¡Observa, eh! ¡Uno, dos, tres! ¡No hay pa' ver! ¡Hins, sit, like that! ¡Mente, like that! ¡No la pierna, la pierna! ¡Uh! ¡No la pierna, la pierna! ¡Súbidos en el corazón! ¡Aquí conmigo! ¡Bien! ¡Vamos de la cruz! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Esco! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!